En estos días que estamos a casi un mes, en dos días, a casi un mes de cambio de gobierno, se hace una evaluación en todas partes. Han llegado funcionarios nuevos y entonces tienen que recibir una administración que se fue. Y en algunas instituciones el traspaso ha sido muy bien. Yo veía, por ejemplo, aquí entrevistamos al director de Infotet, que dijo que el mejor director que ha tenido Infotet es al que él sucedió, a Ovalles. Lo dijo aquí en este programa. Dijo, yo lo que tengo que hacer es trabajar para seguir esto, profundizar más lo que yo he encontrado aquí. Tenemos otros casos como pasó en el plan social de la presidencia, que dicen los discos duros no aparecen. Ah, están en las nubes. No aparecen los discos duros. O sea, computadoras, el caquete, como dice la gente, de la computadora. Sin nada, ¿qué es eso? Hay instituciones donde hay muchos problemas. Hay algunos problemas que uno lo sabe porque se lo comentan funcionarios, pero que no lo asumen necesariamente de públicos. Hay otros que uno lo intuye. Si hablamos de la Procuraduría General de la República, ha de ser el órgano público que logró concentrar la mayor atención de todo el país. Todo el mundo estaba pendiente a quién iban a nombrar en la Procuraduría General de la República. La imagen del entonces procurador, que se fue ahora, se hizo más alta que la del mismo presidente. Resumiendo en sí misma, más, obviamente el poder de él era inferior. Pero fue un dejar a ser. Lo que sea. O sea, luz verde. Cuestionados actos y procedimientos y luz verde. Y si tú sabes que públicamente alguien tiene luz verde para excederse con actos que están a la luz de todo el mundo, siempre te estás preguntando. Y cuando ese nivel de luz baja. Porque públicamente se suele ser más transparente, ¿cierto? Y si a ti no te importa y tú dices, bueno, yo organizo un concurso, lo cuestiona. ¿Se sabe lo que se van a nombrar? Lo nombro. Me importa un pito. Yo hago esto. ¿Se sabe lo que? No me importa. Yo voy al Consejo Nacional de la Magistratura y yo voy a una jueza y le digo, mire, yo tengo aquí una vecina suya, la andaban acechando. ¿Qué es eso? ¿Entiendes? O sea, un procurador que una vecina andaba mirando y que ese producto de esa acechadera de la vecina es lo que usted va a presentar en el Consejo Nacional de la Magistratura para descalificar a una jueza y hacer lo que se hizo con Miriam Germán. Entonces, tú te preguntas, cuando eso pasa en público, no hay que ser brujo, ni adivino, ni nada de eso, ni tener mucho criterio de más allá para saber que más allá tiene que ser rudo. Tiene que ser ruda la cosa. Hoy estuvo en el programa El Día, donde estoy junto a Javier Cabreja y Uchi Lora en la mañana, en Tele Sistema, Roberto Santana. Roberto Santana fue rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ustedes le conocen. Juan Santana también es una persona que participó como director en el inicio del nuevo modelo penitenciario. Cuando uno piensa en el nuevo modelo penitenciario, piensa en República Dominicana, piensa de forma indudable en Roberto Santana, por lo que significó ese proceso, del cual él andaba hablando muy inspirado siempre. Yo recuerdo que cuando lo conocí por primera vez fue cuando le pedí a una cárcel del nuevo modelo que surgía entonces en San Francisco de Macorís. Yo trabajaba en el periódico El Caribe cuando ocurrió eso, que estaba comenzando. Él sale, cambian los gobiernos, cambian los funcionarios. No importa si es bueno o malo, no, eso se va para afuera. Cambian los funcionarios y bueno, ok, perfecto, lo cambiaron. Y ahora ha regresado. El Poder Ejecutivo le ha designado asesor del Presidente de la República en temas de modelo penitenciario y seguridad pública, pero además en la Procuraduría General, trabaja de forma directa y de forma honorífica, dicho que gratuita, sin más, o sea, gratuita, sin condicionamiento, de ningún tipo. Y como él estuvo en el programa, le pregunté sobre dos aspectos que me parecen de interés. El primero, yo voy a compartir con ustedes la respuesta que él me da. Le preguntaba básicamente porque hablando con muchos fiscales, a lo largo de todos estos meses, desde antes de esta gente, es decir, desde el concurso, con gente que trabaja en diferentes dependencias, con jueces o gente vinculada que conoce el sector justicia, hay quienes hacen una escala del 1 al 100. ¿Cuál es la escala de afectación institucional que sufrió el Ministerio Público? ¿Cómo se vio afectado? Porque el problema de las instituciones, y en este caso de la Procuraduría General de la República, no era Jean Alain Rodríguez. No, Jean Alain Rodríguez no es un problema. Fíjense que no es tanto que ya no está. Él no es un problema. Desde mi punto de vista, el problema es que nosotros como país tengamos una institucionalidad tan débil que puede venir cualquiera con los desmanes que sean, con la manera que sean, y encuentra gente que le aplauda, y encuentra gente que se calle, y encuentra unos pocos que se oponen, lo barren, y no pasa nada. O sea, que eso sea posible. Cuando eso sí hace posible en un país, eso sí se hace posible en la Procuraduría, pero si eso se hace posible en un país, así surgen los regímenes más arbitrarios, que conculcan cualquier derecho. Es así. Esa es la semilla fundamental. Cuando el cuerpo social y el cuerpo institucional de un país es tan débil, es como una madera medio hueca que llega a un comején, y al ratito usted lo tiene que el comején se comió la madera. Ah, pero si usted tiene una madera bien cuidada, se muere el comején, porque no puede entrarle a la madera. No le puede entrar. Una madera buena no le entra el comején, y los campesinos saben qué tipo de madera, usted se lo pregunta, ¿qué tipo de madera no le cae el comején? Y hay otra que son así que le entra más. Nosotros somos, en términos institucionales, como una madera débil a la que el comején, cualquier comején le pica, y entra, y hace su nido. Entonces, ese es el problema. El problema no es el comején, el problema no es el funcionario que lesione o que detenga. No, no, no. Es el problema en la institucionalidad. En ese sentido, le pregunté a Roberto Santana, que si fuéramos en una escala del 1 al 100, ¿qué porcentaje él podría decir? Que tuvo un revés, porque todo el mundo dice, el Ministerio Público tuvo un revés institucional, que tuvo un revés en el caso específico del sistema del nuevo modelo penitenciario. Y quiero compartir, por la relevancia y la importancia de su respuesta, esa opinión suya. La instrucción del decreto presidencial manda a que se introduzcan los correctivos necesarios y que en ese proceso se involucren todas las instituciones del Estado, así como las comunidades y las organizaciones. Y la determinación del nivel de daño, ya desde la óptica del gobierno, tendrá que ser el resultado de una aproximación seria, sin estridencias, es decir, una aproximación técnica, una aproximación objetiva. Naturalmente, como se sabe, mi persona ha estado vinculada desde el 2003, tal y como señala Uchilora, a ese proceso, y siempre mantenemos un nivel determinado de conocimiento, aunque hace aproximadamente ocho años que debimos de apartarnos para continuar con estos trabajos a nivel de los países latinoamericanos. Y a partir de ese conocimiento aproximado que tenemos del nuevo modelo, yo estimo que el daño puede rondar el 40%. Es decir, se puede decir que se mantiene promedio el 60% de lo que es el nuevo modelo. Digo esto porque aparentemente, en términos de personal, estuvo renunciando más de 300 personas, probablemente alrededor de 400, es decir, no únicamente renunciando, es decir, que renunciaron, fueron apartados y demás, o trasladados, pero también en términos de lo que es la calidad de gestión, hubo una disminución sustancial sobre las actividades educativas, hubo una disminución sustancial, que como ustedes saben, en el nuevo modelo está prohibido el analfabetismo y tiene que haber un 100% de participación en actividades educativas iniciales, primarias, secundarias, universitarias, y también un elemento importante, las actividades productivas se cayeron más de un 90%, es decir, que está sobreviviendo probablemente menos del 10% de las actividades productivas, actividades que ayudaban al autosostenimiento del modelo, con actividades agrícolas, actividades, por ejemplo de los talleres, eso para yo ponerle un ejemplo, y que Uchi va a comprender perfectamente esto, porque él recorrió, ayudó, como todo el mundo sabe, el modelo fabricaba todas las camas que se usaban en el sistema del nuevo modelo, es decir, se inauguraba una prisión y las camas de esa prisión que eran camas de metal eran fabricadas por el nuevo modelo, después que en los últimos cuatro años pues todo eso cesó y todas las camas tienen que ser compradas, salen más caras, nos cuesta más dinero, y por otra parte, al no trabajar los privados de libertad pues no ganan dinero, al no ganar dinero, las familias tienen que mandarle dinero desde afuera, es decir, honestamente, esos últimos cuatro años fueron desastrosos y, naturalmente, gracias a la fortaleza, a la base que tenía el nuevo modelo, pues no desapareció. Por igual, la escuela penitenciaria sufrió daños graves, el programa académico, por ejemplo, para formar un personal penitenciario, BTP, es de un año, lo redujeron a seis meses, eso es extremadamente grave, porque se trata de personal que va a trabajar con temas de seguridad, temas sensibles, tiene que estar adecuadamente formado, eso me recuerda a mí lo que... La descripción que hace Roberto Santana de cómo, lo que más me llamó la atención, es decir, el nuevo modelo penitenciario en República Dominicana construía todas las camas, pero ahora hay que comprarlas. Dejaron de construir, dejaron de sembrar, dejaron de todo, entonces le pregunté otra cosa, yo quiero compartir esa segunda parte. En las instituciones donde no aparecen los discos duros y se habló de que en la Procuraduría General de la República había un borrado, quiero saber si en el ámbito que usted maneja de seguridad y penitenciario, ¿ustedes encontraron todas las informaciones ahí de manera fácil o la están encontrando? Bueno, hablando desde el limitado conocimiento, ¿verdad?, que me arroja el hecho de que yo fui designado apenas el pasado jueves y aunque tengo el trabajo de identificar las falencias en materia de seguridad ciudadana y el sistema penitenciario, lo que yo puedo adelantar desde ese ámbito del Poder Ejecutivo en materia de asesoría es que se ha encontrado una cantidad de... no se ha encontrado, ha habido una ausencia de información en una cantidad de dependencias gubernamentales y eso prácticamente no ha excluido institución alguna. esto, por ejemplo, a raíz de la designación del decreto en el que el Presidente de la República le devuelve la autonomía como correspondía a la Procuraduría General de la República para que designe su propio funcionario de prisiones, pues nosotros desde ese ámbito de la asesoría de seguridad pública y reforma penitenciaria hemos recibido algunas quejas que la Procuraduría en su momento tendrá que decirnos específicamente, es decir, no encuentra los vehículos, dicen que los vehículos los pintaron, o sea, cosas por el estilo, pero eso la Procuraduría tendrá que completar su informe. las fincas no aparecen, los apartamentos no aparecen, o sea, no aparecen como las bases de datos y cosas por el estilo, pero nosotros esperamos desde la Presidencia pues que la Procuraduría si necesita el auxilio, pues que nos lo reclama y nosotros con muchísimo gusto ayudaremos. Y bien febles, la cosa como es. Ya escucharon ustedes, bastante grave la denuncia, por eso quise compartir en este programa lo que dijo Roberto Santana quien es asesor del Presidente de la República en materia penitenciaria y seguridad pública. Así en las camas ya no las ensembraban, ya no siembran los internos del nuevo modelo penitenciario, pero que en la Procuraduría General de la República no encuentran la base, la data de los vehículos, propiedades, recordemos que hay muchas propiedades que resultan incautadas y todo esto. Esperemos que haya sido que se traspapelo y que alguien llegue hoy o llegue mañana y le diga oye, la lista está aquí, míralo aquí, todo lo que tenemos. No, los vehículos están acá. Eso ha sido una confusión momentánea. Momentánea digamos que casi un mes, pero puede ser, ¿verdad? Ustedes que creen. Yo hago una pausa y regreso de una vez aquí diciendo la cosa como es. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!